Bueno, habituales o que tenemos nosotros que estamos viviendo en el día de hoy a corrupción, traición. Mi novela se titula Los disfaces de la traición, porque realmente la traición es como algo muy vil. Nosotros cuando somos traicionados, no lo traicionamos, es alguien que realmente nos confía en nosotros. Es uno de los actos más útiles de traición que era muy bueno para la novela. ¿Qué pasa con una novela fácil de leer? Pues bueno, es que eres una novela para verano, una novela negra, y que además puedas sentir la gente que tiene cosas en común con ella. ¿Por qué me autorité? Pues porque tuve muchas gracias a los compañeros, yo realmente soy escritora después de médico, y me produjo muchas satisfacciones, como la satisfacción de estar aquí ahora en la Semana Negra de Gijón, que tiene un gran prestigio y en el que yo estoy, vamos, para mí es un honor estar aquí con todos vosotros, y también estoy muy agradecida de que nos hayan dado voz a los autores noveles. Somos como el I más B de las empresas, y muchos de los que estáis aquí, pues a lo mejor dentro de unos años ya estáis como primeras figuras viniendo en ese tren tan maravilloso, y la verdad es que cuando la Semana Negra tiene esta generosidad con los autores noveles, pienso que eso la engrandece mucho, y nada, que nosotros estamos aquí representando nuestras obras, pues es difícil salir adelante, pero bueno, yo aconsejo que nos den una oportunidad a todos los que estamos aquí, y que cada uno coja la novela que más le parezca que le va a gustar, porque este verano hay que leer, hay que leer siempre, leer es terapéutico, leer es bueno. Yo soy mi partidaria de la biblioterapia, la terapia de la lectura nos ayuda no solo en nuestra vida a un momento lúdico, también nos ayuda cuando tenemos una depresión, es cuando hay momentos de duelo. Hay terapia de lectura para todo, para que hay lectura recomendable, es para todo momento, yo os aconsejo a todos leer, de que, desde los que tenemos hijos, introducirlos en la lectura. La Semana Negra, para eso... A ver si nos da tiempo a hacer una pregunta.